¡Suscríbete al canal! 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 Dar Payne, lo está llevando al esquinero Al parecer lo va a castigar utilizando Las cuerdas a su favor, ve nomás Como lo está castigando, le está lastimando Los brazos, le dice que lo tiene Que soltar, ahí le está reclamando El mismo refere, el árabe Y ve nomás como tan solo lo acaba de Debilitar, pero una vez más prepararlo Y recibirlo con ese raquetazo Ese príncipe que exhala, que se merece El talento de estar en la Hidro-UG Trayot, de la Hidro-UG Es un gran talento que hemos visto Viene inmediatamente, esquiva el golpe Dar Payne Lo lleva con suplex alemán, directamente Se posiciona muy bien El mismo príncipe que exhala es posicionado Pero lo vuelven a llevar con ese castigo De suplex alemán Ahí estamos viendo que dice 1-2 Pero nada, nada, casi se acababa todo esto Muy bonjos Daniels, esto apenas Se está iniciando, apenas estamos iniciando Esto no se puede acabar así de fácil Y claro que sí, inmediatamente Ahí vemos como Dar Payne se está poniendo De pie, después de lo sucedido Del tremendo suplex que acaba de conectar Al mismo príncipe que exhala Así es como tan solo le está llevando Juego de cuerdas rápidamente Lo eleva, lo deja caer Con esa sencillez, con esa simplitud Y ahora sí que tenemos un comentario Por parte de Héctor Torres Nos dice saludos para todos ustedes Que hacen un gran trabajo Muchísimas gracias Un saludo y un fuerte abrazo A la familia Torres Y pues también feliz año nuevo Aprovechando, ¿verdad? Sí, aprovechando, feliz año nuevo para los aficionados de la lucha libre Como el mismo Dar Payne Trata de presionar con ese castigo duramente A príncipe que exhala A príncipe que exhala busca el vuelo Busca la inspiración tremenda Totalmente el muchacho cansado La está ayudando Príncipe que exhala Ahí lo lleva Lo levanta Como si fuera Como si fuera Bebé en cuna Y ve nomás Como lo lleva hasta el tope Para continuar con las acciones Paola García Dice saludos del cerro del cuatro Solamente me hace falta Conocer Esa arena de lucha libre La arena Roberto Paz Sí, creo que sí La arena Roberto Paz Hace falta conocerla Ok, ok Pues ahora sí que Te estás perdiendo de lo bueno Te estás perdiendo de lo mero bueno Porque recuerda que la arena Roberto Paz Hace poco cumplió sus 19 años Y viene próximamente los 20 años Esperamos que sí Luchamanía NWG 20 años Celebrando lo mejor de la lucha libre Aquí Alfredo Díaz dice Realmente la lucha libre Claro que sí Claro que sí Estamos de acuerdo en eso Y ve nomás Mi viejo Daniel Como tan solo Estamos continuando las acciones Desde aquí Desde este ángulo Ahora sí que Príncipe que exhala Le tocó Ahora sí que le devolvió el favor De pasearlo por toda la arena Sí, le ha regresado el mismo favor El mismo Príncipe que exhala Trata de esquivar el golpe Príncipe que exhala Enormemente Lo va a buscar Lo va a conectar Tremenda hot slip Tremenda Filomena Que lo acaba de conectar Está preparado La firma final Que es una tremenda Chilena Que enorme chilena Lo acaba de conectar Príncipe que exhala En este al conteo Muy buen José Daniel Es uno Tan solo número dos Pero espera Porque este árabe Está contando demasiado Diría bastante Diría mucho Está contando muy Pero muy lento Está contando muy lento De donde está el billete De 50 Que le acaba de dar Death Payne Creo que aquí algo Chueco Algo me está oliendo mal Si, si, si No, 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 no Ahora sí que Está oliendo bastante mal Como tan solo El público al parecer Están en contra Del mismo árabe El público Diciéndole a Príncipe que exhala Que se anime Que le da un golpe Ahora sí que lo trate mal Y ve nomás Como lo está llevando De costa a costa Lo recibo con ese lazo Rápidamente No se lo esperaba Príncipe que exhala Claro que no Porque Death Payne Va otra vez Y se repite La misma acción Ve nomás Como pasó una vez más De costa a costa Y tan solo Se baja Lo recibe Le da esa patada Para prepararlo Ve nomás Como tan solo Lo recibe con esa filomena Tremenda filomena Que lo acaba Agarrar el mismo vuelo Impresionante Lo que estamos viendo Ahora sí Creo que Que va a suceder Inmediatamente Creo que viene Con un tremendo vuelo El mismo Príncipe que exhala Y va a agarrar vuelo Va a agarrar vuelo Con esa tremenda Hurracarrana Que lleva a Death Payne Así es como tan solo Príncipe que exhala Al parecer Lo está culminando Y ve nomás Ahora sí Que lo va a rematar Está tomando la altura Ahí en el esquinero Rápidamente Con ese 450 Y ahí inicia El conteo que dice Tan solo Tan solo Tan solo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Josanias Al parecer ya lo iba a culminar Pero no Inmediatamente Ahí lo lleva Lo sepulta Ahí directamente Esa quebradora Directamente en la cabeza Desbocadora Uno Dos Y va a terminar Con Fueron tres ¿No? No, no, no Tan solo fue número dos Pero estamos hablando De lo mismo Árabe Está contando Muy pero muy lento De que estamos hablando Árabe de seguro Le dieron un billete Ahora sí que por lo mismo ¿No? De fin de año Un saludo para Jonathan Eduardo Herrera Que dice Saludos del parque De Santa María Y Paola García Dice Super buenas Las luchas Ahora sí que están Llegando lo bueno A la arena Roberto Paz Y ve nomás Como tan solo Lo está levantando Al estilo de bombero Tan solo Lo está preparando Tremenda Quebra diamantes Moven Josanias Inicia el contenido Que dice Uno, dos Y número tres Ahí lo tienes Así se va De la victoria Tremenda lucha Mano a mano Que acabamos de ver Esta misma noche Entre Nino Darpey Y Príncipe Quixal Interesante el mano Y solo falta Lo sucedido Entre Aero Boy Y también Mister Iguana Una lucha de 2018 Que tendremos Ahorita mismo En unos segundos Después de De esta lucha Que parece que Príncipe Quixal Está reclamando Está diciendo No fueron tres Que sucedió Parece que Aquí hay Inconformidad Sobre esta lucha Yo ahora sí que siento Siento lo mismo Que Príncipe Quixal Mi hijo Josanias Como Esto es imperdonable Pero bueno Más como tan solo Príncipe Quixal Se le acaba de prender La cabeza Le acaba de recibir Con ese sillazo Y ahora sí que va En contra del mismo Árabe Y va en contra del mismo Árabe Este Príncipe Quixal Que ha quedado Inconforme Como lo comentaba Jair Redbala Parece que Veremos una revancha Esta 2022 Vemos como El mismo Príncipe Quixal Lo acaba de conectar Directamente Esto ha terminado Y lo lleva directamente Con esa tremenda Hurracarrana Hacia la misma lona Y lo vuelve a patalear Una, dos y otra vez Y Árabe le dice Ya se acabó Esto ya se acabó Esto se está convirtiendo Algo personal Mi buen José Daniels Príncipe Quixal Se lo está tomando Bastante personal Y obviamente Tiene sus motivos Tiene sus razones Vimos mucha injusticia En esta lucha Por parte del Árabe Y ahí lo tiene Lo va Le va a pegar con la silla Pero Árabe Fue bastante inteligente Se libró de él Y tan solo se limpia Fíjate que este Príncipe Quixal Tiene la sangre muy caliente Después de lo sucedido De esta misma noche Parece que Queda inconforme Con Dark Pain Y el mismo El mismo Árabe Pero vamos a escuchar Palabras del Príncipe Quixal Si yo puedo Tú solo Para que te quedes de acuerdo Con el réferi La verdad Eso no vale No vale ¿Por qué? A él si le contaban bien A mí no ¿Toda la gente no hace uno? ¡Sí! ¡Ándame a hacer su pan! ¡Sí! Yo 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 vengo a comer A comer Vengo A consultarme como quien sea Pero Que sea fiel No que sea como un rato rico Vale Porque la verdad Es que no es rico En todo aquí ¡Nosotros! 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 En el de mí ¡Nosotros! a su luz vino frente a esa sombra dorada el resultado a mi me gustó porque yo si vine a defender lo que es la luna de gobierno paz y como una persona que viene de la escuela viene a la luna aquí a la luna de gobierno paz la verdad no, y de todo el mundo así que yo tengo que estarme con quien sea y contra quien sea de adentro o de afuera del estado así que no es fe espero para la siguiente lucha que se repate con un buen ritmo la verdad no me gustó para que no sea posible ¡Fuera! 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 Acabamos de escuchar palabras del mismo Príncipe Exal diciendo que quiere la revancha sobre esa lucha y que más pues que cambien de refri pero quiere una lucha con el mismo Dark Pain una lucha extrema en cualquier cualidad de lucha el Príncipe Exal quiere esa revancha desde esta lucha después de lo sucedido con el mismo Dark Pain corretea por toda la arena al mismo Arabe y parece que así hemos terminado esta noche después de lo sucedido querido hermano ahora sí que de esta lucha de esta lucha sí, sí, claro que sí José Daniels porque ahora sí que ponte en su lugar José Daniels hemos visto en toda la lucha algo totalmente injusto Arabe contaba muy lento no respetaba en todo momento y pues ahora sí que tiene sus motivos y es totalmente entendible que quiere esa revancha de alguna u otra manera mano a mano extrema ahora sí que como él quiera pero ahora sí que él quiere la revancha sí o sí él quiere la revancha sí o sí y parece que nada vamos inmediatamente pues a la siguiente lucha tenemos una lucha al recuerdo tenemos una lucha al recuerdo del 2018 una lucha entre Aero Boy y qué más Mr. Iguana el campeonato crucero del mismo Black Max lucha libre ahora sí que esta lucha que se llevó a cabo en el 2018 ve nomás ahí están preparándose para la foto para poder llevarse ese campeonato quién va a ser el ganador de esta noche ahora sí que a todas las personas que estuvieron ahí que recuerden esa lucha ya se la saben y si no se la saben ahora sí que quédense con nosotros para que ustedes puedan saber todo lo que se vivió en el 2018 yo creo que sí ya tenemos pues a punto de comenzar esta lucha entre Mr. Iguana y el mismo Aero Boy dos talentos de la lucha libre la Yesca el más conocido el mismo Mr. Iguana en el lado independiente en ese entonces en el 2018 y el mismo Aero Boy que se ha convertido en uno de los mejores luchadores en el ámbito independiente de la lucha extrema claro que sí José Daniels ahí estamos viendo a Aero Boy ahí estamos viendo a Mr. Iguana que ya hace bastante tiempo que no se presenta en la Roberto Paz hace tiempo que no se presenta el mismo Aero Boy que lo veremos este 13 de enero de regreso en Guajara el mismo Aero Boy y vemos como el Mr. Iguana está poniendo palanca directamente al mismo Aero Boy así es como tan solo Aero Boy se está defendiendo aplicándole con este torniquete ve nomás como le está abriendo el compás como tan solo lo tiene le está castigando las piernas rápidamente así es como tan solo lo sorprende pero Aero Boy al parecer no fue bastante ágil porque ve nomás Mr. Iguana se está defendiendo lo tiene una vez más y lo sorprende con ese enganche este resumen de esta lucha directamente como le está mordiendo entre los dedos en este resumen de esta lucha el mismo Mr. Iguana Aero Boy directamente lo acaba de derribar derriba el mismo Aero Boy lo lleva directamente hacia la lona y vemos como lo busca con esa tablita con el conteo 3, 1, 2 se resiste el conteo el mismo Mr. Iguana y se pone en posición de un iguana claro que sí claro que sí pues es Mr. Iguana como de que no mis ojos Daniels ahí estamos viendo que no lo suelta en ningún momento lo quiere lo quiere dominar pero ahora sí que Aero Boy es bastante inteligente pero no se logra liberar de la misma Mr. Iguana pero fíjate como se mueve el mismo Mr. Iguana como que si fuera pues una misma rama como que si fuera una rama el mismo Aero Boy se mueve muy bien pero vemos como Aero Boy brinca por encima de su oponente ahora sí lo vemos escalerita al cielo busca ese enganche el mismo Aero Boy se topa con el mismo Mr. Iguana una vez no lo encuentra lo lleva ahí hacia la luna inmediatamente busca el enganche directamente y el mismo Aero Boy lo vuelve a llevar directamente con ese enganche al mismo Mr. Iguana se pone con ese raquetazo duramente y que es lo que viene Israel Bala el descontrol con ese enganche ahí estamos viendo mi viejo Daniels que llega lo tiene lo recibe con ese raquetazo rápidamente va hacia las hacia las cuerdas ve nomás esa escalerita al cielo utilizando ese resorte esa magnifiquez le aplica con esa palanca lo quiere rendir se rinde no se rinde pero ve nomás como tan solo se acaba de liberar lo tiene una vez más con esa palanca Mr. Iguana se le está regresando pero no se puede ese mismo Aero Boy le está dando la mano parece que es un respeto pero no se resiste al respeto Mr. Iguana esquiva el golpe inmediatamente brinca por encima de su oponente este Mr. Iguana una vez escalita al cielo que tope se acaba de dar directamente en el estómago del Aero Boy pero va a volar va a volar el mismo Mr. Iguana y que es lo que viene viene pero tan solo se deslizó como mantequilla Joss Daniels se regresa al parecer lo tiene no lo tiene lo recibe con esa tremenda filomena y lo acaba de sacar de órbita lo acaba de sacar de órbita donde vemos que el mismo Aero Boy lo va a conectar directamente al Mr. Iguana lo estrella duramente hacia el filo del cuadrilátero y saca la lengua al estilo de una iguana claro que si le está haciendo honor a su mismo nombre y ve nomás como tan solo lo recibe con tremendos raquetas en todo el pecho lo levanta ahí lo tiene ahora si que abajo el cuadrilátero en la arena y ve nomás como tan solo toma toma velocidad para chocar chocar es el mismo pose lo comentó y dijo ese raquetazo me lo enseñó Black Terry y vamos a ver Aero Boy como presiona duramente en la mano en esa palanca parece que le va a quebrar el brazo directamente ese factor con esa patada duramente que le da Aero Boy y le dice a los aficionados que es lo que quieren y parece que Mr. Iguana se encuentra en malas condiciones así es mis ojos Daniels ahí estamos viendo las acciones lo está llevando lo tiene ahí en las cuerdas al parecer lo va a castigar ve nomás como tan solo está tomando vuelo sale lo recibe con esa patada en toda la espalda y continúa las acciones Mr. Iguana al parecer se está defendiendo pero bueno hasta tan solo puso el rostro para recibir otra patada Mr. Iguana lo quiere sorprender y lo sorprende con esas tijeras esas tijeras impresionantes de Mr. Iguana va a volar va a volar con ese tremendo tope con hilo al mismo Aero Boy se van a los duelos de raquetazos así es ahí estamos viendo cambio de cámaras rápidamente regresa lo tiene con ese puente olímpico inicia el conteo pero nada nada porque tan solo se va de esquina a esquina de costa a costa ahí estamos viendo Aero Boy que sale con tremendo tope entre la segunda y tercera cuidado cuidado atención a los a los de primera fila lo recibe con ese raquetazo lo recibe una vez más al parecer Aero Boy le está doliendo le está calando pero así es como tan solo se lo regresa le lo regresa duramente toma y daca toma y daca esto se ha descontrolado el mismo Aero Boy lleva ahí a Mr. Iguana dentro de Cuellelátero y ahora sí vemos como lo lleva resorte entre las cuerdas al mismo Aero Boy al mismo Mr. Iguana y va a agarrar vuelo va a agarrar vuelo el mismo Aero Boy y lo detiene con esa patada lo tambalea entre las cuerdas tan solo lo tambaleó mi buen José Daniels pero ve nomás como tan solo se está regresando ahí lo estamos viendo que lo está preparando Mr. Iguana Mr. Iguana al parecer lo tiene lo tiene ve nomás como lo está preparando rápidamente no se deja Aero Boy lo recibe con dos tres tres enganche en las mismas costillas y ahora sí que lo está preparando para llevarlo con ese bombazo pero espera que no se deja ahí lo tiene pero tan solo lo engañó lo recibe con esa Filomena directamente ahí lo lleva esquiva el golpe lo está llevando con palanca directamente palanca el mismo Mr. Iguana jala presiona esa palanca al mismo Aero Boy está rompiendo el candado a Aero Boy la palanca que está presionando al mismo Mr. Iguana busca las espaldas planas creo que se resiste el conteo Mr. Iguana un saludo para Miguel Flores Santo que nos ve y también al mismo Delirio vemos como está llevando con espaldas planas el mismo Aero Boy al mismo Mr. Iguana ahí tan solo lo tiene lo tiene José Daniels uno dos pero ve nomás que tremenda fuerza está demostrando Aero Boy ahí lo tiene lo está levantando ve nomás como tan solo lo acaba de llevar ahí al centro del cuadrilátero y lo recibe con esas patadas en todo el rostro esa patada que lo acaba de llevar a la culminación de esta lucha a punto de culminar uno, dos se resiste lucha de campeonato de Black Max lucha libre Mr. Iguana le tiene una vez más bloqueo de patada directamente arre caballito lo va a llevar directamente con desnulcadora directamente al piso de la luna y así puede terminar así inicia el conteo que dice uno, dos pero nada porque esta lucha no se puede acabar así de fácil así de rápido mi buen host Daniels ve nomás como tan solo lo está llevando con ese con ese crucifijo invertido se puede decir ahí lo tiene lo tiene no lo quiere soltar y Mr. Iguana al parecer se acaba de soltar y ve nomás como tan solo con esa agilidad con esa facilidad lo tiene y lo está llevando con ese estilo de casita pero está cambiando las cosas la inversión de este candado ahí lo tiene al estilo de cangrejo no se puede desafiar los movimientos el Aero Boy de Mr. Iguana está a punto de rendirse muy lejos de las cuerdas recordaremos que el mismo Aero Boy es uno de los hombres que sabe manejar muy bien la lucha libre tremendo raquetazo que lo acaba de conectar el mismo Mr. Iguana Aero Boy lo da duramente ambos se están dando buena lucha por un campeonato de Black Mass lucha libre lo vuelve a conectar Aero Boy con ese raquetazo a Mr. Iguana y parece que esto es un duelo de raquetazos quien va a aguantar en estos raquetazos quien quien ahora si que la pregunta y la respuesta es clara imagínate que estuviera aquí Rayman a lo mejor aguantaría muchísimo no crees si creo que si aguantaría un poco más el mismo luchador patada de Filomena escaleta al cielo brinca con ese cabezazo hacia el mismo Aero Boy pero Aero Boy lo lleva con ese lazo hacia el cuello ahí estamos viendo como lo está recibiendo con esos machetazos machetazo tras machetazo José Áñez pasa rápidamente tremenda agilidad tremenda velocidad lo acaba de sacar ahí en el filo del cuadrilátero tremenda patada que lo acaba de recibir rápidamente y ve nomás con ese tremendo rompediamantes y ahora si parece que va a terminar y nada 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 tan solo tan solo creíste que ya se iba a acabar José Áñez pero no parecía que iba a terminar pero parece que lo lleva con esa hurra carana la inversión del candado de Mr. Iguana la inversión de los movimientos ahora si lo va a llevar con TNT parece que nada lo está llevando con ese movimiento tremenda tablita que lo lleva hacia la lona uno dos tendremos nuevo campeón nada nada porque el público solamente se está prendiendo ya quieren saber quién será el nuevo campeón o quién va a retener el campeonato José Áñez y así es como tan solo lo recibe con esa patada en todo el rostro esa patada en todo el rostro donde vemos que busca la casita el mismo Aero Boy pero ve qué tipo de casita está haciendo lo va a marear al mismo Mr. Iguana parece que hay el final uno, dos dice tres ahí lo estamos viendo damas y caballeros ahí estamos viendo cómo Mr. Iguana se está llevando la derrota y así es como Aero Boy se está llevando ese campeonato a casa sigue retiene ese campeonato sigue siendo el campeón el mismo Aero Boy de esta misma noche y qué más tremenda lucha del recuerdo que acabamos de ver en el 2018 claro que sí hijos Daniels ahora sí que recordar de una de las muy buenas luchas que se vivió a cabo en la arena Roberto Paz ahora sí que estamos a 30 de diciembre del 2021 ya mañana 31 año nuevo a todas las personas que se están conectando que se encuentran aquí muchísimas gracias por estar aquí les deseamos lo mejor pero ahora sí que vamos a pasar hacia la lucha pues ahora sí que todas las personas a lo que estaban esperando hemos llegado a la lucha super estelar el título que pues está agregado en el título de Facebook de lucha libre a C11 ya vemos la presentación de Mickland Jr Príncipe Dragón Willy Banderas para enfrentar a los insoportables que es Chiros Jr y también Black Golden y el mismo Magnus parece que vamos a ver un gran enfrentamiento de esta tercia vemos el primero que lleva es el Mickland Jr patada de Chiros Jr se están enfrentando entre sí ambos luchadores choque entre Mickland Jr se queda Chiros Jr y Willy Banderas vamos a ver cómo esquiva el golpe pero vamos a ver cómo Chiros Jr es saca de bandera por encima de la tercera cuerda lo lleva con tremendo golpe pero qué está pasando es de Black Golden y también vemos cómo invierten ese cantado ambos así es como tan solo Willy Banderas lo sorprende choque de masas ahí estamos viendo Willy Banderas y Golden Fly arriba del cuadrilátero se quedan totalmente solos árabe también haciéndoles compañía para poder así pues más que nada verdad más que nada que inicie con ese conteo pero por el momento estamos escuchando cómo el público está bastante dividido pero venga porque tan solo Chiros Jr acaba de ingresar al cuadrilátero para ayudarle al mismo Golden Fly impresionante lo que estamos viendo en esos castigos mi clan Jr ha regresado se está topando con Chiros Jr y Black Golden esquiva con esas murallas lleva con ese tijerazo con esas pinzas directamente se topa con Black Golden esquiva el golpe lo va a llevar directamente con semibombazos y la lona se topa con Chiros Jr lo encuentra una vez más lo lleva directamente con esa plancha han chocado ambos insoportables claro que sí José Daniel ahí estamos viendo cómo tan solo está tomando vuelo está tomando vuelo al parecer va a volar pero tan solo Magnum le acaba de jalar los pies el cuadrilátero se encuentra totalmente solo no hay nadie pero a ver nomás cómo están ingresando al cuadrilátero para continuar con esta lucha y ahora sí vemos el enfrentamiento de Príncipe Dragón en contra del campeón Rudo NLUG el mismo Magnum vemos cómo lo lleva el mismo Príncipe Dragón lo lleva con ese tremendo golpe directamente lo conecta pero vamos a ver Príncipe Dragón patada directamente de Hot Sleet en la cabeza Magnum lo ha impresionado con ese movimiento de patada lleva a Príncipe Dragón entre las cuerdas brinca por encima de su oponente vemos cómo lleva con ese túnel lleva volando con esas alas de ángel llevando a Príncipe Ángel escalerita al cielo busca tremendas pinzas para el mismo Magnum ahí lo están viendo ahí lo están viendo señoras y señores ahí estamos viendo Príncipe Dragón cómo está demostrando de dónde viene de qué está hecho Magnum no se deja en lo absoluto así es como tan solo lo recibe con esa J-Sleep retrocede ingresa y así es como tan solo lo está sorprendiendo tremenda Filomena que lo conecta Príncipe Dragón al mismo Magno y va a volar parece que viene con esa plancha con enganche el mismo Black Golden Golden Fly va a impresionar con tremenda patada de cabrito lo domina muy bien patada de bloqueo espere espera porque tan solo Golden Fly está bastante animado ese muchacho viene con toda la actitud hacia el mismo Príncipe Dragón ahí lo tiene lo levanta para pasarlo de costa a costa esquina a esquina rápidamente Golden Fly lo recibe con esa patada en todo el rostro y lo sorprende con esas tijeras con esas tijeras que ha impresionado al mismo Príncipe Dragón pero viene Mi Clan Junior volando por encima de la tercera cuerda en ese esquinero impresionándolo pero esquiva el golpe tremenda patada de cabrito lo bloquea con esa patada al mismo Golden Fly lo lleva entre las cuerdas y ahora sí Mi Clan Junior espaldazos que se acaba de topar cae como un gato en cuadrilátero pero lo que no sabe que viene Black Golden ahora sí con patada de cabrito ahora sí volando el mismo Mi Clan Junior ahí lo estamos viendo José Daniel como tan solo Mi Clan Junior ahí lo tiene se está enfrentando contra Chirus Junior y lo recibe con esa patada patada tras patada ahí ve nomás como se acaba de descuidar inicia una vez más ese juego cuerda lo sorprende con esas tijeras y Chirus Junior le está demostrando de la escuela de la capacidad que tiene ahora sí que con la estatura que tiene no lo impide enfrentarse con cualquier luchador sí que creo que sí aquí vemos pues el excampeón Master Champion de la NOG el mismo Willy Banderas y el mismo Chirus Junior vamos a ver qué va a suceder entre estos dos hombres pero el mismo que lleva es el mismo Chirus Junior vuelve a esquivar el golpe se estrella tremenda X que acaba de ser Willy Banderas hacia el mismo Chirus Junior vamos a ver que lo deja un poquito sin respiración lo lleva con enganche Willy Banderas se pone en preparación y el estilo de lucha lo lleva hacia el mismo esquinero busca unas más oh que esa pateada de Willy Banderas hacia el mismo Chirus Junior tremenda pata de bloqueo lo lleva directamente con ese tremendo codazo Willy Banderas lo va a llevar pata de bloqueo tremendo giro con TDT ven nomás pues Daniels ahora sí que lo tiene ahora sí que le está demostrando y estamos viendo cómo tan solo sale uno y entra otro y ahí estamos viendo cómo está ingresando Magno está ingresando al mismo Magno para enfrentar al mismo Willy Banderas ahí vemos el campeón rudo en el UG que trata de llevar con ese golpe derriba al mismo Willy Banderas brinca por encima de su oponente ahora sí vemos el movimiento que está llevando oh lo engañó muy bien el mismo Magno al mismo Banderas lo está pisoteando parece que está surfeando con el mismo Willy Banderas tremenda surfeadera está haciendo el mismo Magno tremendo dolor José Daniels de eso estamos hablando porque ahí estamos viendo cómo Magno lo recibe pero ve nomás cómo Willy Banderas fue bastante inteligente y lo recibió con esas patadas en cascada lo ya ha llevado con esas patadas al mismo Magno una tremenda lucha que estamos viendo donde vemos cómo lo lleva con patada de cabrito bloquea patada lo lleva Magno al mismo Banderas lo conecta con el mismo manotazo vamos a ver qué va a suceder lo lleva directamente patadas en canguro al mismo Banderas ahí lo tiene lo tiene no lo suelta en ningún momento lo lleva de costa a costa esquina a esquina con esa patada en todo el rostro Goldenfly le está haciendo segunda Chirus Junior ahí lo tiene lo está preparando para poder así recibirlo con esas con esas patadas en todo el pecho y ahora sí la preparación parece que va a caer unas tremendas balas al mismo Banderas qué patadas acaba de recibir seis patadas de los mismos luchadores insoportables Minklan Junior viene al rescate del mismo Banderas ahí lo tiene con ese rescate pero ve nomás como tan solo la situación está cambiando esto se está cambiando con otra situación con otro Lord Jostanias y estamos viendo arriba del cuadrilátero como por parte del bando rudo se está recuperando se está recuperando vemos como le acaban los requetazos ambos están jugando los requetazos de costa a costa de esquina a esquina lo lleva vamos a ver cómo viene con ese lazo viene Chirus Junior también lo acaba de conectar lo pone Minklan Junior en posición pero qué tremendo rodillazo lo acaba de conectar al mismo Minklan Junior y esto puede ser el cate final la culminación de esta lucha príncipe dragón con tremenda filomena lo conecta esquiva la tremendo manotazo tremendo requetazo que le da una y otra vez se equivoca por un poquito y le da árabe le conecta también al mismo Magno tres luchadores en un lugar tremenda filomena que lo acaban de conectar los mismos tres luchadores estamos viendo como Jostanias esta situación no está pintando para nada bien hacia el mismo bando técnico si creo que si no está pues respetando sobre esta lucha ya vemos tres integrantes dentro sobre esta lucha donde vemos que pues el mismo luchador príncipe dragón se encuentra en malas condiciones vamos a ver qué va a suceder si esto va a se convertir en un duelo de raquetazo para el integrante que se queda dentro solo ahora si ahora si Jostanias estamos viendo ahí en el esquinero las acciones desde la cámara panorámica como lo están recibiendo golpe tras golpe al parecer no tiene oportunidad tremendo raquetazo que lo recibe el público gritando entusiasmado diciendo que otra y otra está pidiendo otra que otra o que otra pero vamos a ver cómo lo va a levantar directamente con ese suplex hacia el mismo lugar cruzado lo van a llevar cruzadamente hacia la lona príncipe lo está llevando hacia ahí abriendo el compás y qué pasó con ese tremendo espantado de Golden Fly ahora si Jostanias estamos viendo cómo tan solo la situación está cambiando Willy Bandera se ingresa al cuadrilátero para poder defender para poder defenderlo ahí lo tiene al parecer solamente lo tenía y lo acaba de bajar lo acaba de bajar vemos cómo Willy Bandera sigue la estrangulación de esta lucha donde vemos cómo está golpeando directamente al mismo Chiros Jr y qué más qué va a suceder sobre esta lucha donde vemos cómo lo raquetea el mismo Mickland Jr creo que se están posicionando una vez más en esta lucha donde vemos que los aficionados están gritando vamos Mickland Jr vamos Willy Bandera lo llevan de esquina a esquina de costa a costa tremendo codazo que lo acaba de llevar Mickland Jr con ese lazo vamos a ver qué va a suceder lo vuelven a regresar tremenda nudo que lo llevan hacia el mismo esquinero ahora sí que lo están lo están preparando lo preparan y ve nomás cómo se pone de acuerdo y salen con esas patadas en todo el rostro esas patadas en todo el rostro donde vemos que Willy Anderas Príncipe Dragón Mickland Jr parece que tienen buena combinación entre ellos y lo van a llevar entre las cuerdas el mismo Golden Fly ahí lo estamos viendo cómo tan solo lo llevaban pero lo recibieron con ese lazo lo elevan lo preparan para dejarlo caer ahí en la lona rápidamente con esas patadas de lado a lado en los hombros y ahora sí esto puede terminar uno dos y está a punto de terminar casi 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 lo resiste en este conteo casi casi se acababa todo esto pero esto no se puede acabar así de fácil se podría decir que apenas estamos iniciando pero se está poniendo bastante bueno Joss Daniels ahí estamos viendo cómo por parte del bandor de por parte de Willy Banderas Príncipe Dragón están bastante tranquilos y tan solo los están esperando los están esperando para esta lucha donde vemos cómo están tratando de llevar a este luchador creo que Banderas Príncipe Dragón y Mickland Junior están viendo cómo regresar al mismo Magno ahí lo llevan con tremendo golpe patada tras patada hacia estos rivales pero vamos a ver qué va a suceder entre el mismo esquinero entre las cuerdas lo van a llevar y lo creo que va a ser castigo de entre ambos y vamos a ver cómo ya se va a patar ese canguro ahí en las mismas en la cinta de horas sí, sí, sí claro que sí José Daniels ahora sí que lo están elevando lo están llevando con ese estilo de bombero lo prepara ve nomás cómo esto es un castigo tremendo árabe no está haciendo absolutamente nada estamos hablando que son tres luchadores contra uno pero Chirus Junior ingresa al rescate ahí lo estamos viendo cómo tan solo interrumpió ese conteo rápidamente lo quiere sorprender no se deja y vemos también por parte de Golden Fly cómo ingresa al cuadrilátero Miklan Junior al parecer no se lo esperaba y ve nomás cómo tan solo lo acaba de debilitar y ve nomás José Daniels impresionante lo estamos viendo tremendo castigo de Bull Driver Driver que lo acaba de llevar con esa canada de destroyer en esta lucha así es así es ahí estamos viendo cómo tan solo se están subiendo al cuadrilátero Magnum versus Willy Banderas lo esquiva lo recibe le da uno que otro golpe lo estantea le recibe con esa patada Willy Banderas a Magnum no se deja tremendo codazo tremendo rodillazo y ve nomás que nadie en destroyer y lo recibe con esas patadas en canguro y ahora sí eso está a punto de terminar ambos buscan el control trae la desesperación uno dos y parece que nada casi casi se acababa todo esto al parecer bueno yo vi que contó bastante bien contó a su debido tiempo a su debido tiempo pero vemos cómo va a terminar este esquema de esta lucha mismo Chilo Junior hace la inversión de ese tremendo cangrejo estilo de cangrejo pero vemos como Goldenfly va a agarrar con tremendo tope con hilo hacia afuera el cuadrilátero vamos a ver qué va a suceder esquiva el golpe Príncipe Dragón lo lleva hacia afuera del cuadrilátero ahora sí que lo acaba de sacar se persina viene rápidamente permiso para volar y también salió salió con ese tope con hilo Willy Banderas al parecer no se lo esperaba ve nomás como tan solo Magnum ingresó al cuadrilátero Willy Banderas no se deja lo tiene al parecer le acaba de cambiar la situación le cambió los papeles y lo recibe con esa rodillaza en todo el rostro uno, dos dice tres casi, casi me adelanté por un momento yo dije se acabó esto pero no tan solo fue número dos la emoción sobre esta lucha vemos como Magnum sigue golpeando duramente lo acaba de dejar muy bien al Willy Banderas parece que levanta al mismo Magnum arre arre cabellito y lo va a sepultar hacia el ¡oh no! qué castigo que acaba de hacer Willy Banderas al señor Magnum que le apagó las luces ahí, ahí lo tienes José Daniels uno, dos, tres cómo se están llevando la victoria esta noche ahí estamos viendo cómo lo están levantando a Willy Banderas quien fue el que afortunadamente pudo acabar con esta lucha sí, afortunadamente ha terminado esta lucha gran evento de la arena Roberto Paz Roberto Paz la mitad de este evento de esta misma noche pero vemos los ganadores Mickland Jr., Willy Banderas y Príncipe Dragón que se han llevado la mitad de este evento y los ganadores de la arena Roberto Paz de esta noche 30 de diciembre del 2021 marque la fecha porque así es como terminamos este evento de esta noche y sigan de cerca más de la arena Roberto Paz y que más la arena Guajara este domingo tendremos transmisión claro que sí este domingo esténse al pendiente domingo 2 de enero del 2022 y pues bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron que nos siguieron aquí en esta transmisión les deseamos lo mejor que tengan mucho éxito en sus metas en sus sueños esta sería la última transmisión del año 2021 les deseamos feliz año nuevo que nos siguen Gracias por ver el video.